La farándula Deysi Araujo Esta semana la noticia de su embarazo La puso una vez más en el ojo de la tormenta Y Chenet Mori estuvo con ella Para conocer de cerca su verdad Y es Hay quienes dicen que en términos de Marqueteo farambulero Deysi es una de las más aplicadas Alumnas de la maestra Susy Díaz Y Nova Cher Veamos Yo sé quién soy Y lo que el resto diga Pues me interesa un pepino Dicen que la fama Es volar sin rumbo Este puede ser el caso De la polémica Deysi Araujo Quien ya vuela varios kilómetros A la deriva Y aún no desea pisar tierra ¿Quién te aconsejó Que tú tenías que ser polémica? Solo me di cuenta Que eso vende Desde que probó la fama Esa palabrita Que se presenta Como fruto prohibido Para quienes están expuestos A la máxima tentación mediática La vedette cajamarquina Se ha dejado seducir Por una sucesión De escandaletes Apariciones que ella dice Son necesarias Para forjarse Un respetable nombre Siempre me ha gustado La polémica Porque de lo contrario Pues estaría dedicada A mi casa A seguir limpiando Como ama de casa Como siempre lo fui Así que Si yo me metí a este medio Es para ser polémica ¿No? Soy una mujer polémica Y no me avergüenza decirlo Y en aquel esforzado camino Que la convierten En una suerte De remedio De sus ideas La Araujo No teme algún día Tropezarse con su propia Imagen de ficción Y es que su vida Encarna a la humilde Chiquilla de pueblo Que fue explotada Limpiando las casas limeñas Y que se dio cuenta Que la salida De ese terrible suplicio Estaba a punta De calateos Besuqueos Y manoseos Aunque la vida De chica de plástico No le hace olvidar Quien es Y quien Alguna vez Fue En realidad Nadie lo sabe Todo lo que yo he pasado Ni mi padre Ni mi madre Ni mi familia Porque no me gusta Contarlo Cosas que uno pasa Creo que Que debe quedar Dentro de mi ¿No? Y puedo ser Como mucha gente Me dice Ay la famosa La polémica De ahí será Ojo Pero detrás de ahí Sí sea Todo lo que yo he pasado Es duro ¿Qué tienes? O sea Que tú No hagas cosas ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? No ¿Qué tienes? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Daisy? ¿Qué es lo que te debe? ¿Qué le estás pidiendo que te debe? Mi plata ¿Qué plata te debe? Que me devuelva mi plata ¿Pero por qué tú le prestaste la plata? Porque me dijo que le prestaste A mi pareja Sí me debe 5 mil dólares Tengo un roponcito ahí Es más Es que no estaré embarazada ¿Pero tienes un retraso? Sí Si es que estoy embarazada Igual Es normal Yo no me da problema Criaré a mi hijo sola Y punto ¿Estás embarazada O no lo estás? No No lo estoy ¿Y esos rumores? Era un retraso Y bueno Todavía Dios no quiere Que tenga un hijo más Todavía no Fresas salvajes Agua de volantial El último tema que tuvo en vilo A todos los peruanos Seguidores de las primicias de Chollywood No fueron los sucesos de la parada Sino la interrogante Sobre un presunto embarazo De la voluptuosa figura pelirroja Una vez más Daisy Araujo Tenía un razonable motivo Para salir embarazada Pantalla ¿Estás con la Susi, no? No pensé en los medios No pensé en la televisión No pensé en nada Porque me sentía indignada Él me debía un dinero Ya Le llamaba por teléfono Nunca me contestaba Y veía en la televisión Que él se va de viaje Y es por eso que yo Traté de buscarlo Ante cámaras Y hacerlo público Para que este señor Se aparezca Y Y de la cara Y de la cara Pues no Es por eso que lo hice Más no por prensa A pesar que Daisy Jura y rejura Que la tremenda paliza Que le dio a su ex Jaime Chamorro Un empresario de espectáculos A quien lo empayaron Con Susi Díaz Y sus posteriores lágrimas Televisadas No fueron parte De un show En otras ocasiones Si se ha ofrecido Ante la prensa Como Juguete Nuevo En realidad Soy una mujer De mi casa Soy una mujer Que me gusta trabajar Que lucho trabajando Y yo vivo De lo que hago Del vedetismo Como animadora también Gracias a eso Tengo mis cosas Que tengo Y vivo feliz ¿Entiendes? Yo me tengo que dar Un chiquito con Alice Bueno, lo hago Porque al final Si estoy sola No tengo una pareja El día que tenga una pareja Bueno, ya pues digo No, siento cabeza Y ya lo voy a respetar Qué rico señor Chambear en casa Es lo máximo Ya curtida En el business De los escándalos La polémica vedet De 29 años Toma con algo De picardía Su pasado Como empleada Doméstica A ver Un tips Para las empleadas De hogar Limpias el piso Lo secas Pones la cera A los 5 minutos Le pasas luz Y quedas para mirarte La cara Como un espejo Como si la historia Como si la historia De la tímida Natacha Convertida en estrella Le ha ido En términos Marqueteros Bastante bien Y mi secreto Y mi secreto cajamarquino Daisy De la tímida 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 Salí a los 11 años Con mi madre De una tímida De un pueblo Que se llama Jerogotillo De Cajamarca Llegué a Chiclayo A los 11 años Con mi madre Mi madre trabajaba en casa Un trabajo Del cual su madre Se cansó Pero solo regresó A su pueblo Con la menor De sus hijas Daisy Se quedó Para emprender Su propio camino Y nada Me quedé Mi mamá me dejó A los 12 años Ya Me quedé trabajando Me acuerdo Que los 3 primeros meses Ya No comía Lloraba Me daban el plato De comida Me caían las lágrimas No podía Porque extrañaba Mi familia Mi hermanita Mi mamá Nunca me había separado Entonces la vecina Me dice Te llevo para Lima Tengo mi hija Que tiene su hijo Tiene su bebita Para que le cuide Su bebita en Lima Ella es la que me trae A Lima ¿Tuviste miedo De venir a Lima? Por supuesto Yo pensaba Que me iba al fin del mundo Ya en Lima La inocencia De la frágil joven De cabellos rizados Se enfrentó Cara a cara Con el rostro De la maldad Y la explotación Me mandaron a lavar Los platos Y se me cayó Toda la tina De los platos Se rompió las tazas Vasos y todo Obviamente la señora Salió Y Ay Chibola Me insultó Y todo chibola Sí Pero Pero ¿Cómo No piensas Chibola Serrana Que ¿De dónde has venido? ¿De qué sitio eres? Pero ¿Cómo es posible? Mis cosas Mis platos Yo llorando Esa noche no dormí Toda la noche lloré Me cerré en mi cama Y decía Dios mío ¿Por qué? ¿Por qué? Pero lo más terrible Para Daisy Fue cuando Quisieron abusar Sexualmente De ella Días de agonía En una ciudad Tan fría Y egoísta Donde se encontraba Totalmente Sola La señora Tenía mucha confianza En mí Y ella me manda Temprano A las 8 de la mañana Que voy a abrir el local Y yo abro el local Y el chico Su hijo Había estado adentro Yo abro la puerta Y me tapa de la boca Y nada Pues Se dijo abusar Yo gritaba No había nadie Que me defienda No supe qué hacer Ese momento Fue un momento Muy duro En mi vida Triste Que no se lo deseo a nadie O sea Si hubo Tocamientos indebidos Sí Estar sola Con todas las cosas Que he vivido Es feo Sin la persona Que no confías A tu lado Muy duro No es Pero Todo pasa ¿No? Trabaja para mí Es cariñosa Buena ¿Qué más? Y le quiero mucho Su hijo Lenin De ahora 10 años Le empujó a seguir buscando Un mejor futuro Un día Miró con ambición Y seguridad El tentador camino Hacia la televisión Y se presentó A cuanto casting Pudo de Busca Belets Cuando rozaba Los 20 años Después de varios intentos Y quedar en segundo lugar En uno de aquellos concursos Pactó sus primeros contactos Y también consiguió Sus primeros problemas Bien Carepalos De verdad Bien Yo no necesito Estar con un productor Para tener un departamento Él ya dice Hace un rato Dijo Que yo Que le tenemos envidia ¿Tú crees que yo te voy a tener envidia sin vergüenza? Me daría vergüenza Ser como tú Nunca te has acostado con un hombre por dinero No Nunca has sido dama de compañía No Y las he hablado Así No se pregunten ¿Cómo las consideras? ¿Cómo las calificas? Unas fracasadas Tampoco se hizo problemas Cuando las críticas destructivas Se ensañaron contra ella En su polémico debut Como la esposa De la Copa América Y es que nadie le iba a quitar Esos 15 minutos de fama Que tanto buscaba A pesar que su total desenfreno Rosó Con la burla general Y mirá Yo vivo en Villa Miseria No tengo para un depa Yo vivo en Villa El Salvador Y quiero mandar un saludo A todos los argentinos Por el día de eso Independiente Déjame hablar Yo soy la más rica La más pechugona La Barbie del Perú Doy servicio a domicilio Anfitrionaje Pobre Barat Estas son lonitas ¿Pero tú no crees que haces el ridículo a veces? A veces sí Por supuesto A veces sí Lo reconozco Y siempre digo Ah bueno Si esto hice así No Ya no va a volver a pasar Tengo que ir quemando etapas ¿No? Daisy Me da mucho gusto Conocer tu nuevo negocio Recién estrenadito Tiene que ver un poco Con la belleza ¿No? Por supuesto Siempre pensando en las mujeres Siempre pensando en el público Una pues Muchas dicen Ay que fea me veo Si no No hay mujer fea Si no mal arreglada ¿No? Ya Creo que todo negocio Es un poquito difícil Pero ahí vamos dándole duro Poniendo el hombro Para sacar adelante Este negocio Si Daisy Araujo Cuando era una desconocida Y trabajadora Madre soltera Era una mujer Que vivía al límite Pues ahora se ha convertido En una mujer Que ya no tiene Nada de límites Exceso que disfruta En esta primera etapa De su turbulenta vida Artística Pues esto demuestra Creo yo Que Daisy Araujo Se está convirtiendo Próximamente En la fiel Sucesora Susi Lías Más que Florcita Bueno pues Atrás Atrás de esta imagen Farandulera Y desenfadada Se esconde Una mujer Joven Muy joven Que ha sufrido mucho Y que tiene un gran corazón Te queremos Daisy Y éxitos Con tu local Ya iré a darme Un peinadito Por ahí Un beso grande Nos vamos a una pausa Y regresamos Este domingo En Panorama Hace un año Fue el héroe De la historia Y hoy Para la fiscalía Peruana Es Un asesino Me quieren ver En la cárcel Otra vez La fiscal Está pidiendo Que me detengan Luis Miguel Llanos Ha sido acusado De homicidio simple Por haber disparado Contra dos hombres Que asaltaban Con arma En mano A su novia Apenas llegó De Estados Unidos Habló Con Panorama No me corro Estoy aquí Para darles La cara A los jueces A los fiscales A quien sea La demostró en inocencia Panorama Este domingo Minutos antes De las ocho Por Panamericana No la euforia Por los muñecos Con instinto asesino Es un fenómeno Global Si Estas son las primeras Imágenes Del primer calendario Transexual 2013 En el Perú Ahora te voy a poner A gozar Boom Boom ¡Suscríbete al canal!